Si te dejo la ventana abierta, es preciso para que entre el amor. Si te escribo a escondidas, es cierta la incertidumbre de estar sin costumbre o estar sin amor. Si te dejo al don aire cariño, si te engaño con nadie, es ventaja del daño la alegría que va de. Si te pierdo en un momento, si te tengo es incierto, si mi amor por ti es un cuento. Como la vida que nace, todo ser que es estrella, un sujeto, a la víspera del día siguiente renace.